El libro de Timoteo El libro de Timoteo Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos Temando delante de Dios Que da vida a todas las cosas Y de Jesucristo vivió testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato Que guardes el mandamiento sin mácula ni represión Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo Soberano, Rey de Reyes Señor de Señores El único que tiene la inmortalidad Que habita en luz inaccesible A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver Al cual sea la honra El imperio Sempiterno Amén Amén Gloria al Señor Bueno Hoy día tenemos una lección que nos habla sobre la batalla de la fe Nosotros en primer lugar debemos determinar cuáles son las fuerzas Cuáles son los poderes, los malignos que nosotros vivimos espiritualmente Esto es totalmente espiritual lo que estamos hablando Y la batalla de la fe Tiene sentido que sea batalla Porque es una batalla contra el enemigo Son las huestes malignas Recuerde que la palabra del Señor no habla que nosotros No peleamos contra sangre ni carne Es decir, no peleamos contra mi hermano No peleamos contra mi amigo, mi enemigo No peleamos contra uno igual a nosotros Sino que peleamos contra potestades, principados, huestes malignas Nos dice la palabra del Señor Y para eso Dios requiere de hombres Hombres que puedan estar en su voluntad Que puedan estar en su propósito Que puedan hacer las obras que Dios nos llama a cada uno de nosotros a realizar Y el inicio de lo que hemos leído hoy día es clave Dice, mas tú, hombre de Dios Cuando dice hombre de Dios se refiere a hombre o mujer Mas tú, hombre de Dios Esto es clave, esto es súper importante El apóstol Pablo le habla a Timoteo Y le enseña y le dice Tú eres un hombre de Dios Y le enseña y le dice ¿Por qué eres un hombre de Dios? Porque Dios cambió tu vida Ya lo hizo conmigo Y ahora lo hace contigo Dios redimió tu vida Dios hizo cambios profundos en ti Y ahora tú piensas y vives de otra forma Hay una transformación en ti Y Dios obra el Espíritu Santo El Espíritu del Señor obra en ti Así como lo hizo un día conmigo Y pasas a ser un hombre o una mujer de Dios Cuando usted y yo conocemos al Señor Cuando hay un encuentro real en nuestro corazón Cuando hay un convertimiento Cuando hay una aceptación de que Dios es nuestro Dios Señor y Salvador Y como dice el último versículo Soberano, Rey de Reyes, Señor de Señores Cuando realmente entendemos eso Y asimilamos eso en nuestra vida Es cuando hay un cambio real en nosotros Y eso significa que ya pasamos a ser Hombres y mujeres de Dios ¿Y por qué es importante esto? Porque para pelear la buena batalla De la fe en este caso Para pelear la buena batalla de la fe Debemos ser El primer requisito es ser Hombres y mujeres de Dios La pregunta es ¿Somos hombres y mujeres de Dios el día de hoy? O a lo mejor digo yo No, yo sí, sí Yo me considero una persona que cree en Dios Pero hasta ahí no más O sí, yo no Yo creo que Dios es poderoso Pero yo no me meto mucho ahí Porque yo sé que Él es poderoso Entonces mejor no me meto en problemas O estamos totalmente convencidos De que Dios es nuestro Dios Nuestro Señor y Salvador Y que Él ha transformado y cambiado mi vida Esa es una pregunta Que usted y yo debemos hacer en esta hora Y para que podamos seguir adelante Vamos a pensar Que todos Usted y yo Todos los que estamos viendo En esta clase el día de hoy Somos hombres y mujeres de Dios Eso quiere decir Que hemos sido transformados Y redimidos por este Dios Bendito y maravilloso Que ha cambiado nuestra vida Y luego continúa 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 los versículos Comienza a dar Comienza a dar Dos Pasos por decirlo Dos características Importantísimas Que vamos a cerrar la idea con Y dice Huye de estas cosas Y sigue Empieza a dar una característica importante La justicia La piedad La fe El amor La paciencia La mansedumbre Es decir Características que son positivas Características que vienen a enriquecer El amor Y la misericordia de Dios En nuestra vida Y así nosotros podemos tener La tranquilidad De que Dios está obrando En cada uno de nosotros Y viene lo importante Dice Pelea la buena batalla de la fe Hecha mano de la vida eterna La cual así mismo fuiste llamado Habiendo hecho La buena profesión Delante de muchos testigos Te mando delante de Dios Que da la vida Que da vida A todas las cosas Y de Jesucristo Que Dios Testimonio de la buena profesión Delante de Poncio Pilato Que guardes el mandamiento Sin mágula Y represión Hasta la aparición De nuestro Señor Jesucristo Es decir Que Dios nos está Llamando a cada uno de nosotros A primero Que seamos hombres de Dios Que hay una transformación Una conversión En cada uno de nosotros Y luego que guardemos su palabra ¿Y por qué dice que guardemos su palabra? Porque su palabra es poderosa Porque su palabra Recordemos que es como una espada A doble filo Que donde está Va a ser obra Donde está Va a tener alguna transformación Alguna conversión Donde esté Va a traer algún resultado Y siempre va a ser positivo Y de bien Para el hombre y la mujer La cual a su tiempo Mostrará el bienaventurado Y solo soberano Rey de reyes Señor de señores El único que tiene inmortalidad Que habita en luz inaccesible A quien ninguno de los hombres Ha visto ni puede ver El cual sea la honra Al cual sea la honra El imperio Sempiterno Para siempre Amén En otras palabras Lo que nos quiere decir La palabra del Señor En esta hora Lo que le quiere decir Al apóstol Pablo A Timoteo Le dice Tú debes ser un hombre de Dios Y para ser un hombre de Dios Hay dos cosas importantísimas Que las dice En el mismo versículo 11 Primero dice la palabra Huye Huye Y de qué tiene que huir el hombre De qué tengo que huir yo De qué tiene que huir usted Del pecado De la maldad De lo que está en contra De la palabra del Señor Lo que viene a entorpecer Nuestra relación con el Señor Lo que viene a A debilitar nuestra fe Lo que viene a quebrantar Nuestra vida espiritual Huir de todo lo que nos hace mal Huir de todo lo que nos acecha De todo lo que nos Atormenta De todo lo que es peligroso Para nosotros espiritualmente Huir Eso es lo primero Y luego Nos dice la palabra Sigue Que es lo que debemos seguir Todas las características Que nos da el versículo 11 Pero además de eso Debemos seguir la palabra del Señor Que ahí encontramos la fuente A todas nuestras respuestas A todas nuestras inquietudes Y todo lo que debemos hacer Y de esa forma Dios va a bendecir Fortalecer Y dar una fuerza maravillosa Para que peleemos La buena batalla de la fe Creyendo que Cristo El Señor Jesús Rey de Reyes Señor de Señores Como dice su palabra Va a estar con nosotros En todo momento En todo lugar En todas circunstancias Y vamos a ser Fortalecidos Y bendecidos Por nuestro buen Dios Que Dios Nos bendiga grandemente En esta hora Con nosotros Con el silencio Tu gran rugido Quebró el poder De la muerte En ti Y tus promesas Fueron selladas Cuando tu En silencio Tu gran rugido Quebró el poder De la muerte En ti En ti En ti Gracias por ver el video.